¿Dónde está el trabajo de los vecinos? Actualmente estamos aquí en la Villa Primero de Mayo, en el Distrito Municipal 7, en el barrio Cupesí Terrado, donde hoy, tempranas horas, se ha realizado la fumigación de la V82-V86, donde son más de 120 manzanos que han sido beneficiados con esta fumigación. Dar a conocer que ya estamos sobrepasando los 2.636 manzanos trabajados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Son ya más de 180 barrios que están siendo beneficiados hasta el momento. En estos casos, generalmente, casi en todas las viviendas se encuentran recipientes, recolectores de aguas, vasos, botellas, llantas incluso. Entonces se les está explicando a ellos el potencial que tienen de criaderos en su domicilio. Entonces, y eso podemos hacer nosotros mismos la destrucción, contribuir con la Alcaldía Municipal y con nuestros brigadistas que están desplazados en diferentes sectores, enseñándoles a ellos cuál es el movimiento que deben realizar de limpieza y demás. Plan todo contra el dengue, en la cual venimos apoyando desde el 29 de octubre. Desde esa fecha hasta el día de ayer se han recolectado cerca de 20.050 llantas, con más exactitud. El día de ayer se pudieron recoger 1.600 llantas. Hoy día lo estamos haciendo en el distrito número 7. Ayer lo hicimos en el distrito número 4, en la cual se hace la recolección. Y es el principal criadero de mosquitos, que es del vector Aedes aegypti. Son 10 bolquetas que están apoyando en el tema de la recolección de todos los recipientes, llantas y troncos que estén en las diferentes avenidas, calles, en los domicilios, que se está haciendo el trabajo puerta a puerta. Todo el tema de la recolección de las llantas se hace el traslado a las instalaciones de la planta que tenemos en el Parque Municipal de Recuperación de Recibos Sólidos en Normandía, donde se le hace una disposición segura, se hace el triturado, el granulado y el polvo de caucho. De esa manera poder ya procesar posteriormente, darle una valorización y reutilizar este material. En fin, es un trabajo completo que está haciendo el Gobierno Municipal para poder atender todas las necesidades de la población y de esa manera garantizar la salud. Aquí estamos solamente con un fin, poder estar con los vecinos. Vamos juntos a destruir cualquier situación que traiga los criaderos, como el poder tener en el jardín, en el patio, cualquier herramienta que pueda generar. ¿Y qué es lo que puede generar? Cualquier recipiente que acumule agua, debemos tener un poquito de cuidado más, aún en estas precipitaciones, que ante cualquier lluvia se generan más aún con el calor, más aún con esta humedad. Y cada larva se convierte en un mosquito y cada una produce 200 huevos, estamos hablando, tiene una producción en 15 días de 3.000 mosquitos y puede contagiar a mucha gente. También vamos a pasar a ver su salud, a ver cómo están, a decirle todas las acciones que tienen que tomar contra el COVID, que es el uso de barbijo, que es la desinfección permanente de manos, la distancia física. Pedirle a los vecinos, no nos relajemos, por favor, porque el COVID sigue en Santa Cruz. La única forma de pasar una Navidad tranquilo es protegiéndonos y tomando todas estas medidas. Hemos traído también medicinas para dejar medicinas a cada familia, están desparasitando a nuestros médicos y estamos con toda la voluntad para lo que necesiten. Nosotros continuamos, este es un trabajo de todos los días, nosotros lo venimos haciendo día a día. Hemos programado para hoy día hacer el tema de la recolección de llantas, el distrito número 4. También tenemos otro equipo exclusivo para hacer la recolección de escombros. Ahora están desplazados, están por la G77, por el octavo anillo allá del camódromo. Posteriormente van a estar cubriendo también acá la zona de la radial 19, por el chiriguano, para recoger lo que son las llantas. Este es un trabajo diario, en caso de que hubiese llantas o personas que estén tirando llantas en los diferentes canales, que por favor hagan la denuncia al 812-8342, que es un teléfono del operador privado de Vegas. Y bueno, de esa manera nosotros vamos a poder atender todos los reclamos correspondientes y obviamente mantener limpia la ciudad. La frecuencia de limpieza, como siempre lo digo, es lunes, miércoles y viernes, la zona norte, martes, jueves y sados en la zona sur. Todo el casco viejo hasta el segundo anillo se hace de manera diaria en horario nocturno. Los centros de abastecimientos y los centros hospitalarios también se hacen de manera diaria.